Ahora si Nivel 23 Ya, a la izquierda no se puede Así que vamos a la derecha Este es uno de los niveles Más difícil del juego Espero poder hacerlo Bien, pronto Mejor me corro Un poco más acá No La jodí De nuevo Reinísimo Maldito nivel Cuesta ver Que tan a la orilla tiene que ser el tiro No tiene que ser tan fuerte porque esas barras amarillas hacen que la pelota rebote Súper fuerte con la misma energía que uno le pega Rebote Igual A la misma energía A la que no tiene energía Que rebote Uy, perfecto Ya, no Eso, perfecto Ahora debo ir hacia abajo Se abrió la compuerta para allá Bien, baja Baja, baja, baja Tiene que bajar la pelota Ya Ya, pa' que lado Y ahora tiene que separar el otro Que difícil Un Dos Un Dos Tres Cuatro Ahora sí Ya, caí Ufff Ya, eso Tiene que ser por ahí La idea es saltar de acá Si hubiera entrado mejor Bien, perfecto Salió la primera Tengo que esperar Uno, dos Tres, cuatro, cinco Ahora sí No, no, caiga, no caiga, no caiga, no caiga, no caiga Que estresante el juego No, ya cayó justo ahí Ahora tengo que subir Para ir hacia la otra puerta Bien Bien Bien, perfecto Ahí, ahí, ahí Esta tiene que ser con 80 yo creo Con 75 Pero aquí Perfecto Lo hice con un logro Bien, que era hacerlo antes de 42 tiros Hice 34 Vamos con el siguiente Debo ir allá al final Primero Con 50 Con 46 Con 100 Voy a chocar ahí en la orilla Perfecto Con 100 Ahí No, que horrible Ahí, ahí Ya no tengo que ir para acá Pero tengo que pasar para allá igual Tengo que hacerlo con Con 90 Lo ideal Sería que se cayera la pelota No, que se mantuviera ahí Con 85 Ah, y se sigue manteniendo ahí Que horrible sensación Será con 100 Para llegar allá Si, era con 100 Directamente de ahí Perdí Como 4 o 5 tiros Ya esto Esto si que va a estar difícil A ver Y Ahí Ya, que horrible Use muchos tiros 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 No, de nuevo, debo esperar a que llegue la del bloque, ahora, ah no, ahora, no choqué, ahora, no sé, me quedan 12 tiros para llegar a llegar arriba, Y no puedo mover la cámara Eso es lo peor No puedo ver hacia arriba Debería poderse Vota Ahora Date vuelta Ahora Date vuelta Date vuelta Ahora Date vuelta Date vuelta No Oh, que horrible Si ya fui para allá Tengo que ir al otro lado No, no Te caigas No, me caí No, me caí Muy fuerte Muy fuerte Si no saco Tres estrellas Que horrible Muy fuerte No, no me caí No, me caí Pégale Bótalo, bótalo No No, no, no Me va a botar ¿Dónde me va a tirar? Ah, ya Ahora No 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 Ay, sí Por fin ¿Tres estrellas? Dos estrellas Lo voy a reintentar Pero de nada Sin ese fallo Tampoco sin ese fallo En la orilla ¿Dónde que es? Ahora No, fallé Ahora No, fallé De nuevo Qué horrible Qué horrible juego Ni idea de por qué lo juego Ahora no Ahora llego de sobra Chocaré Ya Por lo menos Estoy haciendo Lo más rápido Ahora Porque quiero las Tres estrellas Si o si No, no te caigas Con 58 Ahora Qué lo más Pega Ya Uno Dos Tres Ya Choque justo ahí En la orilla Ya Dobla, dobla Ya Dobla, 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 dobla Listo Ya esto me va a botar solo Así que No pierdo ningún tiro Bien, perfecto Bien, perfecto Con 10 me muevo para allá Con 10 me raso Me escondo ahí Con 10 bajo No, tiene que ser con 100 Pero voy a hacerlo más acá Ah, era ahí la cosa Y acá con 25 Y acá es con 25 Sí Acá con 70 Con 80 Ahora 77 Ahora Con 76 No Ahora Y ahora Bien Espero otra estrella Bien Listo Me caen las últimas dos etapas Y está todo listo Pero eso va a ser para la próxima Porque ahora no Quedé muy estresado Vamos a ver Vamos a ver